El color de las zanahorias. Cuando murió mi nono, en Argentina a los abuelos italianos les decimos nono, nona. La primera muerte de mi gran familia, un orden perfecto. El más grande de la familia, el primero en morir. Fue la primera vez que besé a un muerto. Su piel olía a zanahoria. Desde ese día, el olor a zanahoria se me hizo fobia. Mi hermana, para tomar sol, preparaba un jugo de zanahoria que se untaba en la piel. Una vez quiso ponerme. Yo siempre quise tener la piel tostada, soy blanco como la leche. Pero el olor a muerto del frasquito hizo que me niegue a ser untado por ese líquido naranja que atrae. Según se cree, los rayos del sol. En la pequeña cocina de la casa de mi tía Iris, todo era de color naranja. Las mesadas, los tarros de arroz, fideos y hierba eran de ese color o convivos dominantes de ese color. Ahí mi tía charloteaba hasta tarde con mi vieja, mis primas, mi hermana, mientras batían café instantáneo. En ese mundo naranja, las cosas parecían adherirse a mi ser y la voz de mi tía Iris generaba mundos dentro del mundo. Cuando mi tía Iris era chica, había tenido escarlatina y en sueños de fiebre se le aparecían unos soldados vestidos con uniformes de un color que nunca había visto y que nunca volvió a ver. Ella decía que era un color que no existe. Mi nono fue un soldado italiano en la guerra del 14 y tuve la suerte de vivir a la vuelta de su casa y ser el nieto que pasaba todo el día con él. Yo volvía del colegio, almorzaba y me iba corriendo a su casa, que era enorme. Con él aprendí a hacer vino patero de uva chinche, a preparar brea, a jugar al chinchón sin comodines. Los comodines son para los tramposos, decía. De todo hacía un ritual. Todo lo que emprendíamos parecía ser la tarea más importante del universo. Los domingos bien temprano íbamos a misa a la Catedral de San Isidro. Se vestía como para ir a una fiesta, de traje y con un sombrero de ala corta con una pluma en la cinta de seda. Cuando tomábamos mate y le preguntaba sobre la guerra, me mostraba una cicatriz en su rodilla. Era el recuerdo de una bala que le habían acertado por salir de su trinchera a buscar arroz. Pero a mí lo único que me importaba saber era si había matado muchos alemanes, a los que él llamaba Tedesquis. Él siempre evitaba contestar esa pregunta, pero ante mi insistencia decía. Esos Tedesquis eran unos anagorias.